Lo que más me gusta de María Gabriela, en número uno son sus ojos, porque son muy lindos y porque son muy expresivos. En número dos es que ella intenta hacer yoga esté donde esté, así que por cualquier lado ella se puede poner de cabeza. Y en tercero sería que ella es muy sincera, muy honesta, y dice las cosas como son, a quien sea. Gabi, vales mil, nunca cambies, te mando besos.